A continuación voy a compartir una lectura del libro La columna y el fundamento de la humanidad de Pavel Florensky. Editado por Verbo Divino. Carta Primera. Los dos mundos. Amigo mío, dulce y luminoso, con un hálito de frío, de tristeza y soledad, me ha recibido nuestra celda, abovedada, cuando por primera vez después del viaje he abierto la puerta. En esta ocasión, ¡ay!, he penetrado en ella definitivamente solo, sin ti. No ha sido solo una primera impresión. Bien, ya me he lavado y puesto todo en orden. Ya están, como siempre, alineados los libros en los estantes, estas filas de pensamientos materializados. Como siempre, tu cama está hecha y tu silla se encuentra en su sitio habitual. Quede al menos la ilusión de que tú estás conmigo. Dentro de la pequeña lámpara de barro, arde como entonces el aceite, proyectando hacia lo alto un haz de luz que acaricia el ícono del Salvador, el rostro no hecho por mano de hombre. Como antaño, en la tarde, avanzada susurra entre los árboles el viento detrás de la ventana. Fieles a su cita inalterada, resuenan confortablemente los golpes de carraca del guardián nocturno y gritan con ronco gemido las locomotoras. Como de costumbre, se reclaman al alba los gallos estridentes. Como siempre, y en torno a las cuatro de la mañana, las campanas anuncian maitines. Los días y las noches se funden en mi conciencia. Yo he extrañado, no sé dónde me encuentro ni qué me sucede. Bajo las bóvedas, el espacio entre los estrechos muros de nuestra habitación, se ha convertido en un lugar fuera del mundo y del tiempo. Y tras los muros, las gentes pasan, conversan, se cuentan las noticias, leen los periódicos, luego se van, vuelven a pasar y así perpetuamente. Otra vez gritan con su profundo contralto las locomotoras lejanas. Aquí, el reposo eterno. Allí afuera un incesante movimiento. Todo está como siempre, pero tú no estás conmigo. Y todo me parece desierto. Yo me encuentro solo, absolutamente solo en el universo. Y sin embargo, mi soledad melancólica arde en el pecho con una dulce herida. Me siento a veces como si me hubiera convertido en una de esas hojas que roletean a merced del viento a lo largo de los senderos. Me he levantado hoy de buena mañana y me ha parecido percibir algo nuevo. Efectivamente, tras la ventana en el pulso de una noche, el verano se ha despedido. En los torbellinos del aire se remolinan y serpentean por el suelo las hojas doradas. En bandadas han comenzado los pájaros su algazara. Surcan el cielo las grullas en largas filas. Ya han venido los primeros cuervos y grajos. Se respira el fresco aire del otoño, impregnado por el olor de las hojas marchitas, con una melancolía de recuerdos lejanos. Ha salido al lindero del bosque. Una tras otra, una tras otra caen las hojas. Van girando lentamente por el aire como mariposas agonizantes volando hacia la tierra. Sobre la hierba espesa juega el viento con las sombras líquidas de las ramas. ¡Qué apacible! ¡Cuánta alegría y al mismo tiempo cuánta tristeza! ¡Oh hermano mío lejano y sereno, en ti la primavera, en mí el otoño, siempre otoño! El alma entera parece derramarse en una dulce languidez a la vista de estas hojas que revolotean sintiendo el aroma de las pálidas alamedas. El alma parece encontrarse a sí misma a la vista de esta muerte, presintiendo palpitante la resurrección, a la vista de la muerte, porque la muerte me rodea. Y ahora ya no hablo de mis propios pensamientos, ni de la muerte en general, sino de la muerte de los más cercanos. ¡Ay! ¡Cuántos he perdido en este último año! Uno tras otro, y de nuevo otro más. Como estas hojas amarillentas, van cayendo los seres queridos. En ellos he tocado un alma, en ellos fulgraba en algunos instantes un rayo del cielo. No he recibido de ellos más que bondad. Pero mi conciencia está inquieta. ¿Qué has hecho tú por ellos? Y bien, ya no están, y un abismo se extiende entre ellos y yo. Uno tras otro, y de nuevo otro más. Como hojas del otoño, van rodando a la fosa sombría. Y el corazón se había acostumbrado a vivir unido a ellos para siempre. Caen, y no hay retorno, y ya no es posible abrazarme a sus pies uno a uno. Ya no me he dado bañarme en lágrimas, pidiendo perdón, suplicando el perdón ante el universo entero. Sin dejar de afluir con una nitidez imborrable, se presentan a la conciencia todos los pecados, todas las pequeñas bajezas, faltas de atención, el egoísmo y la frialdad de corazón, que han ido poco a poco deformando el alma. Se imprimen en ella cada vez más profundamente, como si fueran letras de fuego. Nunca ha habido nada abiertamente malo. Nunca ha habido un pecado claro y tangible. Pero siempre, siempre, Señor, pequeñeces, un montón de pequeñeces. Y echando la vista atrás, no veo más que maldades. Nada que sea bueno, oh Señor. Sin cesar, se desprenden las hojas otoñales. Una tras otra van describiendo espirales sobre el suelo. En calma, parpadea la lamparilla perpetua, y uno tras otro van muriendo los más próximos. Señor, sé que resucitará en la resurrección del último día. Y a pesar de todo, confusamente conmovido por un dolor apaciguado, repito ante nuestra cruz, hecha por ti de una simple rama, y que fue bendecida por nuestro afectuoso Estárez. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Todo rueda, todo se desliza hacia el abismo de la muerte. Uno solo permanece. Solo en él reinan la vida y la quietud inalterables. Hacia el tiempo, hacia él tiende todo el curso de los acontecimientos, como de la periferia al centro. Hacia él convergen todos los radios del ciclo del tiempo. No soy yo quien así habla partiendo de mi escasa experiencia. Es el testimonio de un hombre que se había sumergido por entero en el elemento de este centro único, el obispo Teófanes, el recluso. Por el contrario, fuera de este centro único, lo único cierto es que nada es cierto, y no hay nada más miserable o soberbio que el hombre. Como atestigo a uno de los espíritus más nobles del paganismo, Plinio el Viejo, quien se había consagrado por entero a satisfacer una curiosidad sin límites. En la vida, ciertamente, todo vacila. Todo es movedizo como los trazos flotantes de un espejismo. Del fondo del alma, sin embargo, se eleva la necesidad irreprimible de apoyarse sobre la columna y el fundamento de la verdad, estilos, hay, exayoma, tes, aletheias. Se trata, en efecto, de tes aletheias, y no simplemente de aletheias, no de una verdad, entre otras, de una verdad humana particular y fragmentaria, que se agita y se dispersa como el polvo arremolinado por el soplo del viento en las montañas, sino de la verdad, enteramente integral y eterna por los siglos, de la verdad única y divina, de la verdad luminosísima, de aquella justicia que, según un poeta antiguo, es sol del mundo. ¿Cómo acceder a esta columna? Gracias por escuchar y espero, en un futuro, subir más cosas de Pavel Florensky, llamado el Leonardo da Vinci ruso. Mártir, Mártir, Mártir en el Gulag soviético. Pavel Florensky, ruega por nosotros.